Conexión con el Arcángel Jofiel. Activa de manera automática su código sagrado 441 y conviértete en un canal de energía amarilla dorada, activándose en ti la sabiduría divina. Escucha el mensaje del Arcángel Jofiel. Amor Eres amor en esencia. El amor no se busca ni se recibe. El amor simplemente se es y se experimenta. Se vive en cada acción. Se recibe en cada aliento, en cada puesta de sol, en cada lluvia, en cada aroma, en cada color, en cada palabra. El amor sana. El amor libera. El amor expande. El amor alegra. El amor bendice. El amor es la divinidad en su esencia más pura. El amor lo es todo, pero ha de ser una experiencia profunda, de una profundidad infinita. El amor no juzga. El amor no juzga. Y el amor también llora. El amor también está solo. Pero aún así, sigue siendo amor en esencia. Siente el amor. Siente el amor. sólo porque el amor acompaña. Ese amor que es ilimitado, que es eterno, es el amor de Dios. Dios, Diosa, la energía del origen, la energía del todo, la que te dio la vida por y para siempre. Esa energía que es el amor, en mayúscula, el más grande, el más real, está en ti, en cada célula, en cada átomo, en cada partícula, no tienes que buscar nada afuera, sólo conectar con lo que realmente es, con lo que realmente eres y vivirlo como experiencia. Porque no hay carencia en tu vida. No hay carencia porque no hay nada que no puedas atraer o conseguir. Cuando conectas con el amor total, con el amor integral, con el amor puro y divino, con el amor en esencia. Cuando te permites, desde el merecimiento más grande, más puro y más honesto, el amor, el amor lo trae todo a tu vida. La salud es amor, el amor es salud. La abundancia es amor, el amor es abundancia. Y el amor, el amor es amor. En esa pura esencia de Dios que eres, en esa pura esencia de amor que eres, entrégalo sin el límite, porque Dios y el amor y tú, sois ilimitados. No pienses a quién ni cómo entregarlo, simplemente entrega, porque en esa entrega, el ser que más lo está recibiendo, eres tú y tú eres amor. Muchas, muchas gracias por estar ahí cada día. Muchas gracias por ser parte de este canal, por suscribirte si aún no lo has hecho, por compartir este mensaje y compartir luz, esperanza y amor. Te recuerdo que todos los domingos a las veintiuna hora española estaremos en directo, para ti y contigo. Que tengas un día bendecido, te abrazo en mi corazón, te bendigo, te amo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video